Hola, mi nombre es Ángel Pérez del Pozo. En este tema vamos a repasar algunos conceptos básicos sobre trigonometría. Antes de empezar vamos a recordar lo que es un radian. Es una unidad de medida de ángulos que se utiliza en matemáticas con más frecuencia que los grados. El motivo es que hay que medir los ángulos en radianes para que muchas igualdades que conocemos sean ciertas. Por ejemplo, que la derivada del seno sea el coseno. El radian se define como el ángulo central de una circunferencia que abarca un arco igual al radio de esa circunferencia. Por tanto, si elegimos una circunferencia de radio 1, tendremos que el ángulo de 360 grados abarca la circunferencia completa, que mide 2pi. Por lo que 360 grados es igual a 2pi radianes. Y 180 grados será igual a pi radianes. A lo largo del tema iré proponiendo varios ejercicios. Cuando aparezca el enunciado os recomiendo que paréis el vídeo e intentéis resolverlo por vosotros mismos antes de ver la solución. En este ejercicio vamos a ver cómo pasar de grados a radianes. Vamos a ver cuánto vale un ángulo de 135 grados medido en radianes. Para ello tenemos que recordar la relación que acabamos de ver, que 180 grados se corresponden con pi radianes. Por tanto, 135 grados, que es el ángulo que queremos determinar, vamos a llamarlo x. Aplicando las reglas habituales de proporcionalidad, tendremos que x es 135 partido por 180pi. En esta fracción dividiendo ambas cantidades entre 45, 135 entre 45 es 3, 180 entre 45 es 4, así que el ángulo que estamos buscando mide 3 cuartos de pi radianes. En este ejercicio vamos a llevar a cabo la operación inversa, vamos a pasar de radianes a grados. Vamos a ver cuánto vale un ángulo de 5 tercios de pi radianes medido en grados. Nuevamente, teniendo en cuenta que pi radianes son 180 grados, el ángulo de 5 pi tercios de radian que queremos pasar a grados, vamos a llamar x a su medida en grados. Entonces, x es 180 por 5 pi tercios partido por pi. Entonces, cancelando pi en el numerador y en el denominador y dividiendo 180 entre 3, tenemos que esto es 60 por 5, es decir, 300 grados, que es el ángulo que estamos buscando. A continuación, vamos a definir las razones trigonométricas de un ángulo agudo. Vamos a recordar cómo se definen las razones trigonométricas de un ángulo agudo. Si tenemos un triángulo rectángulo, es decir, que tiene un ángulo de 90 grados y nos fijamos en el ángulo que está marcado como alfa, tenemos dos catetos, uno es el cateto adyacente al ángulo, que vamos a llamar x, y otro el cateto opuesto al ángulo, que vamos a llamar y. Y tenemos la hipotenusa, el triángulo a la que vamos a llamar h. El seno del ángulo se define como el cateto opuesto partido por la hipotenusa h. El coseno se define como el cateto contiguo x partido por la hipotenusa h, y la tangente se define como el cateto opuesto y partido por el cateto adyacente x. Que también puede calcularse como el seno partido por el coseno. Si los ángulos suman 90 grados, se dice que son complementarios. Vamos a establecer la relación entre las razones trigonométricas de dos ángulos complementarios. Vamos a determinar ahora cuál es la relación entre las razones trigonométricas de ángulos complementarios. Recordemos que ángulos complementarios son aquellos cuya suma es 90 grados, como pasa con los dos ángulos distintos del recto en un triángulo rectángulo. Si llamamos beta a este otro ángulo, nos fijamos que los papeles de los catetos entre cateto opuesto y cateto adyacente se intercambian entre alfa y beta. Por tanto, si el seno de alfa, llamando x al cateto adyacente alfa, y igual al cateto opuesto alfa y otra vez h a la hipotenusa, el seno de alfa es y partido por h, que coincide con el coseno de beta. Y el coseno de alfa es x partido por h, que coincide con el seno de beta. La tangente de alfa es y partido por x, que coincide con 1 partido por la tangente de beta. Se suele llamar identidad trigonométrica fundamental a la relación entre el seno y el coseno, dada por la fórmula seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. Se utiliza con mucha frecuencia y es consecuencia del teorema de Pitágoras. Aquí tenemos una tabla resumen con las razones trigonométricas de los ángulos destacados entre 0 y 90 grados. Una buena regla memotécnica, para recordar esta tabla, es que podemos ver las entradas de la tabla como raíces de números consecutivos. Podemos ver 0 como raíz de 0, 1 como raíz de 1, raíz de 2, raíz de 3, y 1 lo podemos ver como el cociente entre la raíz de 4 y 2. Por lo tanto, si nos fijamos en los numeradores de la fila de arriba, tenemos que son raíz de 0, raíz de 1, raíz de 2, raíz de 3, y raíz de 4. Los cosenos van igual pero en sentido cambiado, de derecha a izquierda, y las tangentes no necesitamos recordarlas, porque simplemente son el cociente entre el seno y el coseno. Con esto termina el vídeo sobre razones trigonométricas de ángulos agudos, espero que os sea de utilidad. Gracias. 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 Gracias.